Va a ser la planta solar más importante que va a haber en Sudamérica, una planta de 300 megas, realmente un desafío provincial, un orgullo no sólo para los jujeños, sino creo que para los argentinos, va a ser la planta más grande de Argentina, en donde en el caso particular de la Dirección Provincial de Vialidad, del Ministerio de Infraestructura, somos subcontratistas de Shanghai Electric y tenemos en este caso la oportunidad de demostrar a través de Vialidad de lo que somos capaces de hacer desde el gobierno de la provincia y hemos encarado una obra por la que la Dirección Provincial de Vialidad va a cobrar cerca de 9 millones de dólares, trabajos que ya se iniciaron, hará poco más de 20 días, en donde el avance de obra de casi un 10% muestra la eficiencia y la capacidad de nuestros trabajadores. Hoy hemos podido visitar conjuntamente con el presidente de Dirección Provincial de Vialidad, con el ingeniero Montaño, el campamento de la DPB, hemos podido almorzar con los trabajadores y realmente transmitirle a los jujeños que esto que para muchos era un sueño, bueno hoy es una realidad, hoy estamos trabajando en estas 600 hectáreas donde vamos a tener el parque de energía solar más grande de Sudamérica.